Buenas, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión os voy a comentar un ejemplo de lo que es un mazo toolbox. Vale, los mazos toolbox, os comento, son tipos de baraja construidas en base a hacer un poco de todo. No se especializan en algo en particular, por ejemplo, en sangrar mucho, o en interceptar mucho, o en combate mucho. No, no. Son mazos que son muy, 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 muy versátiles porque intentan hacer un poquito de todo. Un poco de combate, un poco de interceptar, un poco de sigilo, un poco de política, un poco... Van un poco en función a adaptarse a todas las estrategias de la mesa. Son mazos, no son sencillos de utilizar, son mazos complejos con múltiples estrategias y múltiples caminos a la victoria que te pueden dar los mazos. Muy adaptables y requieren que sepas jugar bien y detectarlos mucho. Bien, en esta ocasión os voy a enseñar uno que yo tengo medio hecho o que estoy probando y que se basa en vampiros antiguos, muy, muy, muy grandes, de capacidad 9 a 11 y que utiliza varias disciplinas. No utiliza combate en esta ocasión, pero utiliza sangrado, utiliza política, utiliza intersección. Está más centrado en bloquear dentro de lo que es un Toolbox y os voy a enseñar cómo funciona y qué lleva. Empezamos por la crista y lleva vampiros del grupo 4 y 5. Aquí os voy a poner la crista, un segundito, a ver si consigo enfocar bien. Bien, perdón por el lasus. Empiezo a señalaros la crista. Bueno, pues lleva 4 seter pere, grupo 5, es un setita, es independiente, tiene auspe, negromancia que no vamos a utilizar en este mazo, ofuscación, presencia y serpentis que tampoco vamos a utilizar en esta baraja. Su habilidad es que cuando entra en juego se le pueden colocar 4 disciplinas máster, de tu mano, cementerio y o librería, que si las buscas pues baraja evidentemente. Y las cartas disciplinas que les ponga no van a afectar a su capacidad, con lo cual va a ser, va a continuar siendo un vampiro con capacidad de 10. Pasamos a 3 adanas de fuerza en crista. Es un camarilla en círculo interno de la camarilla del clan brulla, grupo 4 y vamos a utilizar proteín avanzado, presencia, ofuscación, celeridad y ausp. La potencia no la vamos a utilizar en este mazo. Y la habilidad es que tiene sus 4 votos por círculo interno, las cartas de combate que no vamos a usar le costarían a Dana 1 o menos de sangre y tiene más 2 a sangra, con lo cual este vampiro sangra 3 de base. Malabranca es un mantorado antitribu del sábado y arzobispo de roma, con lo cual tiene 2 votos. Utiliza proteín avanzado, presencia avanzada, celeridad avanzado y ofuscación básica. Y su habilidad es que si tu presa tiene más pull que tú, Malabranca puede mover uno de los pulls de tu presa a ti, le roba directamente un pull con una acción de más uno de sigilo. De este llevamos 3 vampiros, 3-3-6, 6-4-10 y 2-12, 2 Rafael de corazón, que es un círculo interno de la camarilla con 4 votos y cualquier título que conteste el título de Rafael de corazón, de círculo interno de la camarilla, pues no es válido, vamos, se descarta. Debe ser guiel, debe ser quitado del juego durante su siguiente fase enderezada. Y más 2 sangra, con lo que sangra de 3. A este vampiro, a Rafael de corazón, lo único que le falta en las disciplinas que vamos a utilizar es protean. Protean es lo que no tiene. El resto, pues sí va a tener protean. Malabranca tiene protean, Adana de fuerza protean, Setel Pérez se le va a colocar protean y Rafael es el único que no va a tener protean. Vamos, de todas maneras, protean avanzado lo vamos a utilizar como una disciplina de apoyo secundaria. Para alguna carta y tampoco no va a ser muy útil. Bien, una vez sabemos la crista, como podéis comprobar, son todos vampiros por encima de 9, 9, 10 y 11. Son todos muy altos. Grupo 4 y 5. 5 que es Setel Pérez. Bien, voy a ir enseñando lo que lleva. Es un mazo que lo he dirigido sobre todo al sangrado y a la política. Y con mucha capacidad de bloqueo. Para bloquear, pues he utilizado las siguientes cartas de reacción. Un par de telepath y middirection que nos den algo de redireccionado. Un par de redireccionados, pues no está mal. Bueno, para tener 2 Eagle Sights, para bloquear alguna acción que no nos venga bien de algún jugador en mesa específico o Intercept. Pasamos a 5 Quick Insights, más 2 Intercept y con una maniobra. Como veis, es una carta que utiliza tanto Celeridad como Ausp, o más 1 Intercept o más 2 Intercept. 3 Ojos de Argus, más 2 Intercept contra acciones directas contra nosotros, o la puede utilizar Vampiros Girados, y que pueden jugar cartas de reacción como si estuvieran, e intentar bloquear como si estuvieran enderezados. Y, por último, la carta central de la Interceptación de esta baraja, que es el Mental Maze. El Mental Maze es una carta de obfuscación que solo la puede utilizar cuando el vampiro que bloquea es mayor que el que ataca, que el acting. En fin, o cuando bloquea un aliado. Se juega antes del combate, justo en el momento que bloquea, y tiene un coste de 1 y requiere obfuscación. En obfuscación básica, finaliza la acción sin combate. Y el minion, si es un seguidor de set, le cuesta 1 menos esta carta, con lo cual le costaría gratis a Setter Pérez, que es quien fundamentalmente utilizamos para bloquear acciones. Porque, además, si tiene obfuscación avanzada, no giras al vampiro que bloquea. O sea, la idea es bloquear la acción enderezado con Setter Pérez, y que no entre en combate el vampiro. Aun con todo, lo ideal es que Setter Pérez bloquee con el Mental Maze. Todos los demás vampiros que hemos seleccionado en nuestra crista pueden utilizar esta carta. El Mental Maze la puede utilizar cualquiera de ellos. Recordemos que siempre tiene que estar enderezado para que la carta sea totalmente efectiva. Siempre vamos a tener que dejarnos un vampiro enderezado. La puede utilizar malabranca, incluso inferior la puede utilizar. Aunque malabranca no es el más indicado para utilizar esta carta. El resto de minions sí, porque tienen obfuscación avanzada. Lo ideal es utilizar la set del Pérez como bloqueador nato. Dejándolo siempre de pie. Muy bien, pues de esta carta de Mental Maze creo que meto unas 13 o 14 por ahí. Muy bien. Esto es el bloqueo que tiene el mazo. Pues, os fijáis, pues tiene unas 20... A ver, 13... 16... Y 5... 21... Unas 25 cartas para bloquear. 25 cartas de interceptación. Lo cual lo conduce sobre todo a bloquear este mazo. 25 cartas de 90 de bloqueo. Es casi un tercio del mazo destinado a bloquear. Bien. Ahora pasamos a las acciones de este mazo. ¿Qué acciones tiene este mazo? ¿Cómo gana este mazo? Este mazo utiliza sobre todo esta carta. Flurry of Action. Flurry of Action es una carta de celeridad que nos da la posibilidad... Dos posibilidades. La primera, que es a básica, es un sangrado directo. Y si el sangrado es exitoso, roba dos cartas. Y después te ha reemplazado hasta tener siete. Es muy buena. A básico. Pero la que nos interesa es avanzado. Porque sangras con el vampiro y si el sangrado es exitoso, enderezas al vampiro. O sea, estamos hablando de que vas a sangrar y si entras sangrado te vas a enderezar. Que es lo que nos conviene sobre todo para, por lo menos con Setel Pérez, mantenerlo enderezado para bloquear todo lo que nos lancen o todo lo que nos interese. Bien. ¿Quién puede hacer Flurry of Action? Pues todos los vampiros de nuestra crista van a poder, porque todos van a tener celeridad avanzada. Como podéis ver, Adana, Setel Pérez. Setel Pérez tiene con su habilidad que se le colocan hasta cuatro cartas de disciplina. Le vamos a colocar celeridad avanzada. Que está por aquí, celeridad y protea. Estas cuatro cartas, conforme salga Setel Pérez, se le ponen. Directamente se busca en el mazo y se le ponen. O en tu mano o donde estén. Pues todos van a poder hacer la acción de sangrado. Bien. Teniendo en cuenta que tanto Rafael de Corazón, como Adana de Forza, como Malabranca... No, Malabranca no, perdón. Pero Adana de Forza y Rafael de Corazón sangran con tres de base. O sea, pues tú vas a utilizar tu Flurry of Action con Adana de Forza y sangrar tres. Y con Rafael de Corazón y sangrar tres. Puedes sangrar también con Setel Pérez. Pero claro, dirás, solo sangra uno. Bueno, puedes mover manos o meter un modificador de acción que es un Aireo Felatión. Y hacer un sangrado pues de tres también. Pagando uno de sangre. Para eso metes unos cuantos Aireo Felatión. Metes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho creo que he contado. Si mal no he contado. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho Aireo Felatión. Con lo cual Setel Pérez puede meter su... Tanto Setel Pérez como Malabranca puede meter su sangradito de tres. Recomiendo encarecidamente no meter sangrado de más de tres. Porque hay mucho mazo que mete la carta máster la investigación de los arcones. De los arcontes. Archon Investigation. Que quemando tres es una carta máster fuera de turno. Que quemando tres te quema el vampiro. Con lo cual los sangrados por favor medidlo de tres. A no ser que os queráis arriesgar y lo tengáis muy claro. No meter sangrados de seis con un círculo interno que te lo van a destrozar. Te lo pueden destrozar rápidamente. Y es una pérdida bastante dura. Una vez sabemos cómo ganar... Bueno, qué carta fundamentalmente vamos a utilizar con este mazo. Veis que el Fruit Reaction es lo que vamos a utilizar. Sangrar y enderezarnos. ¿Para qué queremos quedarnos enderezados? Bien, sobre todo para bloquear con Setel Pérez. Aunque también podemos hacer otro tipo de acciones que hemos incluido en esta baraja. Como son acciones políticas. No hay muchas acciones políticas. Y esta baraja que tengo hecha. Hay otras variantes que utilizan más política que la que yo he metido. Kines o Paretichif. En fin. Hay muchas variantes de esta baraja. Repito. La que yo utilizo pues va más indicado sobre todo a sangrar. Pero... Y a bloquear. Como podéis ver es un conjunto. ¿Vale? En esta ocasión he elegido cuatro cartas políticas. No son muchas. Pero sí ayudan porque vamos a tener una buena cantidad de votos en mesa. No es lo principal que vamos a hacer. Pero son cartas que nos pueden ayudar. Tenemos un Kindle Segregation. El Kindle Segregation. Que para los tan de moda mazos de aliados. A ver si consigo enfocarlo. A ver. A ver. Ahí está. Dice que es una acción política. Y hace que todos los... Los... Los aliados se quemen. A no ser que sus matusalenes. Sus controladores. Mmm. Paguen. Vuelvan a pagar el coste de cada aliado. Entonces... Pues... Muy interesante. Un Ancillón Power Man. Para los mazos que se montan chiringuitos en mesa de 7, 8, 9, 10 minions. Pues... Como salga la política le destroza. Le puede meter un palo de 8, de 10, de 9... Y... Creo que no está nada mal. Un Ancillón Influen. Carta que... Que... Con tus vampiros grandes. Te va a permitir ganar 6 de pull. Y... Si alguien lleva vampiros pequeños. Pues va a quemar. Blue. Y un Ray of Power. Que básicamente es parecida a la Ancillón Influen. Y... 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 Tú con vampiros grandes que vas a tener. Pues... Eh... Vas a hacer quemarle hasta 5 de pull. Seguramente a tu presa. ¿Vale? Porque vas a elegir... Eh... O a Dana. O... O a Dana. O a Rafael de Corazón. Que son los que van a utilizar las votaciones estas. ¿Vale? Aunque la... 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 Invoque se te elpere. Mmm... Tú vas a elegir... Un vampiro de capacidad alta. Por ejemplo. Uno de estos. Y... El otro vampiro va a ganar... El otro jugador va a ganar 6. Pero va a quemar... Va a quemar 11. O sea que... Puedes quemar entre 5 y 10. De tu presa. Un Ray of Power. Son juegos... Son cartas que solo pueden ser jugadas una vez. Por partida. Con lo cual. Estas dos. Pues... Son una ayuda. Son pocas cartas políticas. Es cierto. Pero son muy contundentes. Y te pueden dar una partida fácilmente. Son... Tampoco estás central mazo en política. 100%. Bien. Como complemento... Eh... Metemos... Un Cartoon Man Week. Un... Corazón de Nichetu. Que yo siempre tengo la costumbre de meterlo. Les hago huecos y así. Así. Y... De acciones... Pues... Señalar que meto un par de entráncemes para... Sacrar. Y... Sobre todo robar. Aliado. Que siempre hay algún aliado por ahí que no... No... No espudea. Y esto... Va muy bien. Un par de entráncemes. Sin abusar. Creo que... Aprovechamos la presencia... Estupendamente. Eh... De acciones, reacciones... Habéis visto casi todo. Y ahora os voy a comentar un poco los modificadores de acción... Que utiliza esta baraja. Esta baraja ya os he indicado antes que utiliza... Aire of Elation. Vale. Un modificador que aumenta el sangrado con presencia. Vale. Si tuviéramos Toreadores Tribus. Que es el caso. Rafael de Corazón. Y quisiéramos jugárnosla. Pues meteríamos un sangrado pues de hasta... De hasta seis. Siempre y cuando nos la jugáramos y no nos cayera Narchon por el camino. Pues sí. Hasta seis o cinco. Lo demás pues como no son Toreadores Tribus. Toreadores de la camarilla. De clan. Pues... Tienen un sangrete menos. Más uno y más dos. Que no... Que no va mal. Muy bien. Aquí os indico ahora... Por qué uso el Protean. Bueno... El Protean lo uso sobre todo porque todos los vampiros que he escogido tienen algo de Protean. Entonces... Mmm... Con muy poco que tengas ya tienes un más uno a seis kilos gratuitamente. Vale. La ventaja es que la mayoría la tienen en avanzado. Casi todos los vampiros tienen Protean avanzado. De los cuatro vampiros, tipos de vampiros. Tres tienen Protean avanzado. Con lo cual vamos a poder hacer cualquier acción política. O un entrasmen. O un equiparte con un cheto. O invocar un cartón. O incluso un sangrado normal y corriente. Y vamos a tener opción de... No solo de sigilo. Sino de enderezarnos después de la resolución de la acción. Que sea exitosa. Entonces... Mete cinco. Es... Muy justo. Pero es para simplemente aprovechar una sinergia de una carta que... Oye... No es mala. Es un enderezar. Y la tienen todos nuestros vampiros. Menos Rafael de Corazón. Mmm... No veo mala opción de cartas. Tampoco abusamos en exceso de esta carta. Y es un enderezarse o un sigilo. En mi opinión bastante útil. Eh... Metemos también... Elder Impersonation. Como sigilo. Para... Los mazos blockers. Si tenemos mazos blockers. Pues... Hacemos que falle... Los bloqueos directamente. Los in crowd. Que metemos también una buena cantidad. Unos seis. Los in crowd. Está bien. Eh... Del metemos cinco. Y... Eh... Y de sigilo. Metemos un viejo amigo. Que... Nos da sangrado. O un par de votos. Nunca se sabe. Tampoco estorba. Esta carta no estorba. Y... Me parecen muy buenas. Y un High Deming. Que... Contra mazos de bloqueo. Pues... Tampoco estorba. Es una buena carta. Que cancela... Reacciones que requieran osped. O... Cartas de combate que requieran osped. No es que haya muchas. Pero... No os puede echar. No puede venir bien. En determinada ocasión. No creo... Son buenas cartas. Eh... Tienen su utilidad. No... Estamos abusando de ellas. Un par de cartas que nos pueden venir muy bien. Y... Eh... Respecto a los modificadores de acción. He dejado esta para la última carta. Porque yo esta carta aún no la he probado. Mmm... Va en muchos mazos que... Que requieren vampiros grandes. Y... 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 Requiere un vampiro con capacidad de 10 o más. Y solo la puede utilizar después de... De... De la resolución... De un... Eh... Sangrado exitoso contra tu presa. O sea... Una vez hayas sangrado... Contra tu presa. Y... Haya sido exitosa. Puede... Modificar la acción. Y equipar... Al vampiro con el Enquilcoid. Te dice que pongas la carta en este vampiro. Y... Durante cualquier fase... Minion... De un Matusalen. Este vampiro puede... Enderezar... Eh... Y... Pegar esta carta... Para hacer una acción. Y este vampiro gana... Más uno a sangra. O sea... Puede hacer cualquier acción... Eh... Girando el Enquilcoid... En cualquier fase... De cualquier Matusalen. La única duda que... A mí me hace falta aclarar con esta carta... Me parece muy buena... Es... Eh... Si el Matusalen... Está girado... Puede girar... El Enquilcoid... Para hacer la acción... Es una duda que tengo... Que resol... Que preguntaré... Y... Y... Que os... Responderé... En la descripción del vídeo... En los comentarios... Eh... No estoy seguro... No lo sé... Supongo que el Matusalen debe estar enderezado... Perdón... El Matusalen... El vampiro... Que tenga el Enquilcoid debe estar enderezado... O... Si no diría la carta que... Que puede usarla un vampiro girado... Pues... Ya os diré... Supongo que... Que tiene que estar enderezado para utilizar Enquilcoid... Bien... Estos son los modificadores de acción que utiliza este mazo... Y por último... Os voy a señalar las cartas máster que utiliza este mazo... Este mazo utiliza... Eh... Los silabales... Cinco silabales... Los silabales para... Para... Acelerar... La salida de nuestros vampiros grandes... A... Mesa... Porque nuestros vampiros tienen mucha capacidad... Con esta carta pues... Aceleraremos... La puesta en juego de estos vampiros... Los proteones de aceleridad para... Set el pene... Pente Subversion... Direct Intervention... Una Blue Duel... Un par de Vesels... Un Giant Blood... Estas son... Cartas que yo veo básicas en... En casi cualquier mazo... Un Carrejefe de News Radio... Esta... Pues... En principio yo la meto porque es un mazo blocker... Y bueno... Todo lo que venga de intersección no va a más... Un sueño de la Finje... Que como mínimo va a uno siempre... Y un Monasterio de la Sombra... Que te va a dar más uno a la mano... Y además como todos los vampiros son por encima de... De siete... O sea son de nueve a once... Pues... Es uno de sigilo que vamos a meter a cualquiera de nuestros vampiros... Un poquito de sigilo y un poquito de intersección... Oye pues... Toda ayuda es bienvenida... ¿Puede faltar cartas? Sí... ¿Es el mazo definitivo? No... Es una... Es un mazo que va bien... A mí me va bien este mazo... Me resulta muy versátil en juego... Y esto es el ejemplo de lo que es un mazo... Medio toolbox... Fijaos que este mazo no tiene cartas de combate... Evita el combate con los Mental Maces... Bueno... Es una opción... Pero como podéis ver... Sangra... Tiene un pelín de política... Bloquea... Tiene sigilo... Se endereza... Tanto con las transformaciones de poder instantáneos... Como con los Flurrios Action... Como podéis ver... Y... Y esto es una... Un toolbox... Amigo... Eh... Requiere... Tablas en este juego... Probarlo mucho... Haberlo jugado... Y... Y os animo por nada... Que hagáis vuestras propias versiones... De este mazo... Hay... Muchas, muchas versiones... Tal como digo... No es un... No es un mazo original mío... Ni yo me lo he inventado... Sino... Yo lo he modificado a mi gusto... Con los vampiros que me han gustado... Que tengo... Y que me llaman la atención... Con las cartas... Constantemente... Pues estoy variando... Y... Y... Poniendo unas cartas... Quitando otras... Y... Y poniendo... Cantidades... Pues depende... Las... Las proporciones en las cartas... Pues... Como siempre señalo... Son algo muy particular... ¿Vale? Pues yo aquí por ejemplo... He metido un par de... Telepathic Midderation... Hay gente que dirá... Pues yo quitaría... Dos Quickensights... Dejaría tres Quickens... Y metería cuatro Telepathic... En vez de... Pues sí... Es viable... O metería más... Ojos de Argus... O... Bueno... Las proporciones... Vuelvo a repetir... Son personales... Y... Algunas serán mejores que otras... No lo discuto... Vamos... En absoluto... Yo lo tengo así puesto... Y así... Mmm... Voy a seguir testeándolo... Y a mí me funciona muy bien... Esta baraja... Mmm... Va... Estupendamente bien... ¿Problemas que tiene esta baraja? Pues como te toca un mazo rápido detrás... Y no te dé tiempo... A sacar a tus vampiros... Pues estás vendido... Pero vamos... Con un mazo rápido detrás... Vas a estar vendido en la mayoría de las ocasiones... Salvo que tengas muchas... Tus mazos... Vampiros pequeños... Para parar o tal... En fin... Esto es todo... Espero que os haya gustado este vídeo... Perdonad las erratas que haya tenido en el vídeo... Mmm... Consultaré... El Enquilcoy... Que ya os digo que me parece que... Que tiene que estar vampiro enderezado... Para usarlo... Vamos... Estoy casi seguro... Pero... Bueno... Lo colocaré en el... En la descripción del texto... Y poco más... Saludos a todos... Muchas gracias por ver el vídeo... Y... ¡Hasta el próximo vídeo!